La cultura vallamesa se vestirá de gala este viernes al recibir en concierto a Buena Fe el grupo Caramba y el dúo Iris. La propuesta tendrá lugar en la plaza pública del reparto Rosa la Vallamesa. Allí se disfrutarán canciones incluidas en los discos Morada y Desde Adentro, pertenecientes a estas agrupaciones. Por segunda ocasión el reparto Rosa la Vallamesa acogerá a Buena Fe en concierto. Ello forma parte del programa de trabajo comunitario por los barrios de nuestro archipiélago. Caramba y el dúo Iris se presentarán por primera vez en esta comunidad. Los niños también tuvieron su espacio dentro de esta gira. En la tarde de hoy en el Teatro Bayamo con la presentación del proyecto La Fiesta de la Gata Mini de Agni Garcés. Actuación con la que además los más pequeños de casa disfrutaron canciones del CD La Gata Mini. Producido por la disquera Biz Music en conjunto con animados del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Agdalis Belete García para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ella se va a descansar.